Bienvenidos a este curso de Introducción al Análisis Matemático, el cual está principalmente dirigido a estudiantes de matemáticas que se enfrentan por primera vez a esta materia. Este curso está pensado como una primera aproximación rigurosa al análisis y se pretende establecer las bases teóricas sobre las cuales se construye gran parte del cálculo y del análisis moderno. Dividiremos este curso en seis temas principales. El primero de ellos está dedicado al estudio de las propiedades fundamentales del conjunto de los números reales. Estos constituyen el fundamento de prácticamente todos los resultados que explicaremos a lo largo del curso. Nuestro enfoque será axiomático y no constructivo, es decir, no partiremos de conjuntos más básicos como los números naturales para construir a los reales, sino que asumiremos la existencia de un conjunto R cuyos elementos llamaremos números reales, y a partir de allí postularemos los axiomas que los caracterizan. Este primer tema se organizará de la siguiente forma. En la primera sección nos enfocaremos en el conjunto de los números naturales. Estableceremos la propiedad del buen orden y demostraremos el principio de inducción matemática, el cual aplicaremos para justificar ciertas propiedades elementales de los números naturales. En la segunda sección introduciremos los axiomas de campo y los axiomas de orden, que nos permitirán comenzar a caracterizar algebraica y ordenadamente a R. El axioma de completitud que se presenta en la tercera sección es de particular importancia, ya que este es el que verdaderamente distingue a los reales de otros sistemas numéricos. Por esta razón merece un tratamiento detallado. Las secciones 4 y 5 están dedicadas a ciertas propiedades topológicas de R, las cuales serán fundamentales más adelante para analizar sucesiones y funciones. Finalmente, en la sección 6, la cual podemos considerar opcional, generalizamos estos conceptos a un contexto más amplio, el de los espacios métricos. Una vez establecida esta base teórica, presentaremos el segundo tema del curso, el estudio de las sucesiones de números reales. En la primera sección abordaremos el concepto de convergencia. La segunda se centrará en teoremas que nos permitan calcular límites con mayor facilidad. En la tercera sección estudiaremos las sucesiones monótonas y las sucesiones de Cochis, las cuales desempeñan un papel esencial en la formulación del criterio de completitud. En la última sección de este tema introduciremos el concepto de subsucesiones. El tercer tema está dedicado a los límites y la continuidad de funciones reales. En la primera sección analizaremos cómo el límite de una función en un punto puede estudiarse mediante límites de sucesiones que convergen a ese punto. Esta conexión es útil para extender propiedades previamente vistas en sucesiones al contexto de funciones. En la segunda sección definimos formalmente la continuidad y exploramos su relación tanto con límites de funciones como los límites de sucesiones. En la tercera sección estudiaremos propiedades fundamentales de las funciones continuas tales como su comportamiento sobre intervalos cerrados, el teorema del valor intermedio y la continuidad de funciones compuestas. La cuarta sección introduce el concepto de continuidad uniforme, una noción más fuerte que la continuidad puntual, que será indispensable en temas como la convergencia uniforme de funciones. La sección 5 es opcional y generaliza todo lo anterior al marco de los espacios métricos. Una vez dominado el manejo de límites, pasaremos al estudio del proceso de diferenciación. Muchos de los conceptos que se presentan en el cuarto tema, dedicado a la derivada, resultarán familiares a quienes hayan cursado cálculo previamente. En un curso típico de cálculo se enfatizan las aplicaciones prácticas de la derivada en física, economía o geometría. En cambio, en este curso de análisis nos enfocaremos en los aspectos teóricos de la derivación, aquellos que frecuentemente se abordan de manera superficial. Este tema se estructura en cuatro secciones. La primera establece las propiedades básicas de la derivada. En la segunda se estudia el teorema del valor medio y algunas consecuencias relevantes. La tercera sección trata sobre formas indeterminadas y el uso de la regla del L'Hôpital. Finalmente, la cuarta sección ofrece una breve introducción al teorema de Taylor. El quinto tema se dedica al estudio riguroso de la integral de Riemann. Al igual que con la derivada, en muchos cursos de cálculo se abordan las aplicaciones prácticas de la integral, pero se descuida su fundamentación. Aquí en cambio, construiremos cuidadosamente esta teoría. Comenzaremos por definir la integral como el límite de sumas de Riemann. En la segunda sección estudiaremos las propiedades de las funciones integrables. En la tercera, demostraremos el teorema fundamental del cálculo que establece el vínculo entre derivación e integración. Finalmente, el último tema del curso está dedicado al estudio de las series infinitas de números reales. En la primera sección introduciremos la noción de serie y la definición de convergencia. En la segunda presentaremos métodos para determinar si una serie converge o diverge, como el criterio de la razón, de la raíz y el de comparación. En la tercera estudiaremos las series de potencias, fundamentales para el análisis funcional y el estudio de funciones analíticas. Y bien, este es el contenido que abordaremos en este curso de Introducción al análisis matemático. En la descripción de cada video encontrarás problemas complementarios que te ayudarán a poner en práctica los conceptos discutidos. También en este canal hallarás una lista de reproducción con soluciones detalladas a dichos ejercicios, aunque te invito a que primero intentes resolverlos por tu cuenta. Espero sinceramente que este curso te resulte útil. Si es así, considera suscribirte, compartir el contenido o dejar algún comentario. Tu apoyo ayuda a que este proyecto siga creciendo. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.